¿Cree que harán algún día videojuegos sobre esto? ¿Qué? Tolkien lo cambió todo con sus creaciones de fantasía medieval, el hobby del señor de los anillos, el Silmarillion, obras épicas que años después tuvieron su oportunidad en la gran pantalla. Incluso las series de televisión buscan hacerse un hueco en la historia, pero ¿y los videojuegos? Son una gran cantidad de videojuegos los que se basan en la Tierra Media, pero aquí, en este especial de Vandal, nos proponemos a deciros los 15 mejores juegos del señor de los anillos y que además todo fan de esta épica aventura debe probar alguna vez en su vida. Así que tomad papel y boli porque el auténtico viaje a la Tierra Media está a punto de comenzar. ¿Estáis listos mi tesoro? Pues vamos allá. Dado el éxito visto con Star Wars Battlefront, el extinto estudio de Pandemic se animó a desarrollar un videojuego de acción en tercera persona llamado el señor de los anillos la conquista, que nos invitaba a encarnar a héroes y villanos de la saga literaria como Gandalf, Faramir, Aragorn, el Rey Brujo, Saruman o Sauron, luchando en escenarios de la Tierra Media, con buenos gráficos y diseños, así como niveles que nos llevaban a la comarca, Minas Tirith o Mordor. No terminó de funcionar por culpa de un mal online multijugador y un control que no terminaba de convencer. Las pelis de Peter Jackson trajeron un gran número de títulos. Bean Software en 1990 apostó por seguir haciendo juegos con la licencia oficial de Torquín State. Riders of Rohan decidió seguir esa estructura jugable de estrategia y videojuego de acción táctica, ofreciéndonos una adaptación del conflicto vivido en Rohan, país en el que las legiones de Uruk-Haiq de Saruman quemaban pueblos y asentamientos sin miramientos. El jugador tenía que gestionar y dirigir un grupo de jinetes de la marca, pertrechándolos y preparándolos para combates que iban desde los vados de Isen a la batalla del abismo de Helm, terminando en el retorno del rey con los campos de Pelennor. Pudo disfrutarse en PC. El Señor de los Anillos, la Guerra del Norte, decidió recoger el testigo de las tintas de New Line Cinema, manteniendo estética y elementos visuales, pero ahondando en uno de los capítulos más oscuros de la Guerra del Anillo. ¿Qué ocurrió en el norte mientras países como Rohan y Gondor iban a la guerra contra las huestes de Sauron? Snowblind Studios, ya con el apoyo de Warner Bros. Interactive, decidió relatarnos su visión de los combates de las Fuerzas de la Luz contra Agmar y sus ejércitos de orcos. Podíamos controlar a un humano, enano o elfa. Un videojuego de rol sólido en tercera persona, divertido y con unos gráficos increíbles para su tiempo. Ahora viajamos al pasado a 1982, con el Hobbit, que recreaba con gran pasión y precisión el libro de Tolkien, adaptando pasajes enteros de la novela, incluyendo escenarios que se ajustaban a las descripciones del autor y presentando personajes interactivos con los que podíamos conversar. De hecho, esta aventura incluía un sistema de interacciones con frases muy complejas, un hecho realmente innovador para su época, y que nos permitía ponernos a hablar con cualquier personaje de la comarca, Rivendell o Ciudad Lago, mientras emprendíamos nuestra búsqueda del tesoro de los enanos de Erebor. La Guerra del Anillo Lanzado de forma exclusiva en mitad de la vorágine de EA con sus videojuegos basados en las películas del Señor de los Anillos, Vivendi decidió adelantarse a la multinacional diseñando su propio juego de estrategia en tiempo real, con diferentes facciones y bandos, podíamos encarnar a las tropas de la oscuridad o al bando de la luz, y una serie de escenarios reconocibles que explotaban elementos recogidos en las novelas de Tolkien. Intentando recrear la Guerra del Anillo, el juego era sencillo y directo, muy divertido, aunque no gozó con el apoyo del público ni la crítica, que acabó olvidándolo. Seguimos con el Señor de los Anillos Online. En 2007, Turbine y Codemasters decidieron crear un MMO basado en el Señor de los Anillos que lo cambiase absolutamente todo. La sombra de World of Warcraft era enorme y todas las propuestas de la competencia eran barridas. Pues sí, ha logrado sobrevivir, siendo el único juego que todavía se mantiene con un índice bastante activo, salvando las enormes distancias, por supuesto, con el juego de Blizzard. Un título grande, extenso y completo que mezclaba PvP con misiones y quests de lo más variado donde recopilar experiencia contra el entorno PvE. Personalizando nuestra raza y clase, podemos andar por la Tierra Media. Una auténtica rareza. Esta serie de juegos de rol dividida en dos volúmenes seguía de forma casi exacta la cronología de Tolkien, invitándonos a seguir los pasos de Frodo Bolsón, recogiendo objetos de un lado a otro de la Tierra Media y permitiéndonos incluso interactuar con otros seres y aliados. Había misiones, un ciclo de día y noche e incluso ciertos alardes gráficos en su perspectiva cenital. Su segundo volumen llegaba hasta el final de las dos torres y aunque parecía ir más en ambición a relatarnos la traición de Saruman y la caída de Rohan, no contó con el éxito necesario. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, año 2002. Si EA nos ofreció un videojuego de acción con toques hack and slash, este juego decidió internarse en el rol, los puzzles, las plataformas y el combate, pero con una pasión desmedida por los hechos narrados en la novela de Tolkien. De esta forma y encarnando a Frodo, Gandalf y Aragorn, vivíamos tres aspectos distintos de la aventura. Aunque a nivel gráfico no estaba mal y el jugable tenía momentos de brillantez, el título dejaba algo que desear en su último tramo. Casi contó con una segunda parte, la traición de Isengard, pero se canceló cuando estaba a punto de lanzarse al mercado. LEGO el Hobbit, año 2014, cuando se finalizó la trilogía de Peter Jackson. Una aventura que ahondaba en los clásicos patrones de los videojuegos de LEGO, aunque en esta ocasión nos invitaba a explorar en nuestro camino a la montaña solitaria, construyendo mejores armas y combinando poderes entre los enanos. El colorido y divertido título adaptaba casi todos los momentos que vimos en las dos primeras películas del Hobbit dirigidas por Peter Jackson. La batalla de los cinco ejércitos jamás llegó a materializarse. Durante meses se especuló con un DLC que completase el título, pero nunca llegó a ocurrir. Ojo con El Señor de los Anillos, la tercera edad del año 2004. Un título de rol y acción en tercera persona que se saltó a la torrera cualquier coherencia argumental que se pudiera uno imaginar con la obra de Tolkien. De hecho, no era canónico, y que apostaba por un sistema muy completo y versátil, que traía ciertas reminiscencias a los grandes del género japonés como Final Fantasy X, con batallas activas, una personalización de héroes bastante versátil, y las consabidas fases de exploración por escenarios lineales, pero inspirados en las películas de Peter Jackson, claro está. Fue toda una sorpresa. Lego durante años ha sabido extraer lo mejor de todas esas licencias que ha querido adaptar o trasladar al mundo de los videojuegos, recogiendo, una vez más, el testigo de las cintas de El Señor de los Anillos, en la que podíamos explorar el mundo de la Tierra Media a placer, descubriendo secretos y adentrándonos en misiones que atesoraban encanto y humor por los cuatro costados. Divertido en solitario y aún más disfrutable en cooperativo, este videojuego tiene una recreación fidedigna del universo de fantasía en base a piezas y bloques, sin olvidar componentes muy apreciados como la exploración sandbox, las plataformas y los combates en tercera persona. Uno de los grandes, El Señor de los Anillos Sombras de Guerra. Tras su éxito en 2014 con Sombras de Mordor, Warner Bros. Interactive y Monolith quisieron dejar huella en su visión de la Tierra Media con su secuela, en la que volvíamos a encarnar a un montarazo obsesionado con la venganza, aliado de Celebrimbor, el elfo que ayudó al Señor Oscuro a forjar los Anillos de Poder, internándose en Mordor y forjando alianzas con nuevos orcos, personajes y criaturas fantásticas de todo tipo. Una vez más, el juego recogía los elementos de los Batman de Rocksteady y Assassin's Creed. La batalla por la Tierra Media 2. En esta secuela del videojuego de estrategia en tiempo real se dio la posibilidad de ampliar de manera ingente la cantidad de misiones y hechos a adaptar en la mitología de la Tierra Media, incorporando hechos mencionados en las novelas, añadiendo nuevas facciones y aumentando la calidad gráfica, con una campaña que ofrecía dos bandos, la de la luz y la oscuridad. Ampliaba opciones multijugador y estrenaría una extensión en el resurgir del Rey Brujo, así como el modo Guerra del Anillo, una especie de Rix virtual que nos permitía conquistar la Tierra Media país a país y provincia a provincia. Un gran juego de estrategia que mejoró a su predecesor sin lugar a dudas en muchos aspectos. El Señor de los Anillos Las Dos Torres es uno de los videojuegos más recordados. Tras el estreno en 2001 de la Comunidad del Anillo, la fiebre por El Señor de los Anillos ya era una constante. EA fue la que más alto pujó, y si bien no le dio tiempo a estrenar su videojuego basado en la primera película, en 2002, con un trabajo titánico y marchas forzadas, por fin salió este título. Uno de acción en tercera persona que presentaba unos gráficos increíbles, rápido y divertido, ofrecía a los usuarios una jugabilidad a prueba de bombas y una ración extra de trailers y documentales que aumentaba el valor del producto en consolas de sobremesa. Fue un puntazo, pero lo que vino aún nos dio mucho más. Sí, hablamos del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Decidiendo apostar por una aventura de acción en tercera persona de gran espectacularidad, EA Games confió en su estudio interno, EA Redwood Shores, equipo que continuó con las bondades del anterior videojuego, añadiéndole nuevas características y elementos con los que redondear la sólida mecánica de su antecesor. Ahora teníamos más personajes, como Legolas, Gimli y Aragorn, al propio mago Gandalf y Asam, cada uno de ellos con sus propias rutas y niveles, siguiendo la senda marcada por la adaptación cinematográfica. Era un juego más grande y épico, con niveles más detallados y concurridos, llenos de enemigos como Orcos y Uruk-Kai, aunque se tuvieron que hacer ciertos sacrificios para ello, como reducir la tasa de frames por segundo o las texturas en los modelados. Se duplicó la diversión con un completo y adictivo modo cooperativo que nos ofrecía jugar a doble los distintos niveles. A día de hoy sigue siendo muy querido, recordado y aplaudido. Y desde aquí también le tenemos un gran respeto a este videojuego. Dan ganas de rejugarlo. ¡Qué bueno! ¡Hay que ir a por otro! Muchísimas gracias familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este video y dejándoos en los comentarios cuáles son vuestros títulos favoritos basados en El Señor de los Anillos. Sabemos que hay muchos. Así que ya sabéis, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!